5.2 de UIN TVO en el canal 16 de Telecable Dominicano canal 16 Éxito Visión pero también nos pueden ver a través de las redes sociales Instagram, Youtube, Facebook en Youtube ustedes activan la campanita se inscriben con nosotros, le dan me gusta y nosotros le enviamos nuestro contenido en el día de hoy como siempre te digo llama a tus familiares llamas a tus amigos y hasta tus vecinos y diles que ya inició Belleza es algo más hoy te traigo un contenido maravilloso vamos a estar hablando de lo que es un dulce hogar un refugio, un lugar en donde la familia aprende, descansa, se ama y suceden cosas maravillosas y otras no tan maravillosa también queremos hablar de cuál es la edad ideal para contraer matrimonio para casarse cuál es la edad propicia para casarse pero también vamos a tener al licenciado Tito Olivo analista internacional quien estará con nosotros hablándonos de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania dos países hermanos tan cercanos hablando el mismo idioma y ahora enfrentado en una guerra en una guerra suceden muchas cosas muchas emociones encontradas y vamos a hablar de todo eso que está sucediendo bueno pues ahora yo te voy a invitar a que visites Miriam Salon en Miriam Salon está ocurriendo algo extraordinario y es que tenemos un producto extraordinario y es este Lipo Hair Tracement ese producto te deja el cabello extraordinariamente bello va desde el cabello que no tiene tantos inconvenientes hasta el que esté más encrepado el que tenga más freestyle vamos a ver mire eso eso es un freestyle en cantidad que esa joven tenía miren ese cabello de ella ella tenía tiene el cabello como para tres cabezas y ustedes van a ver vamos a pedirle al máster que siga poniendo fotos que ahí hay muchas miren el resultado ese resultado puede poner las demás fotos también y esta chica eso fue ya cuando le aplicamos el producto y la otra que ustedes vieron fue el resultado final yo quiero que él vuelva a poner el antes y el después miren ahí miren a mí esa foto que se ve de frente en el espejo esa es la joven una joven con apenas 23 años y ella me decía me dijo que no podía peinarse para ir a arreglar su cabello este otro cliente que también miren que hermoso le quedó ese cabello con este producto que es el producto más revolucionario que tenemos en la actualidad y solamente está en Miriam Salon por ahora es un producto que viene de New York hecho por una dominicana ya Zoraida a quien le enviamos un fuerte abrazo desde aquí miren el resultado final de la joven que tenía ese cabello tan encrespado tan indomable tan imanejable y ya ella está muy feliz así queremos que ustedes se acerquen a Miriam Salon en Unicentro Plaza local 22 Miriam Salon con el teléfono 809 541 40 68 nos vamos a una pausa ahora pero cuando regresemos vamos a hablar de un hogar de ese dulce y bello hogar que todos queremos tener nos vamos a la pausa me 1 2 2 2 3 4 2 5 2 2 3 4 5 6 6 Ya estamos de regreso y como le prometimos, ahora vamos a hablar de lo que es un dulce y bello hogar. Ese espacio donde tenemos la oportunidad de servir y ser servido y que todos quisiéramos tener un dulce hogar en donde reine la paz, la armonía, la comprensión, entendimiento, hasta más allá. Hay momentos en que suceden cosas, pero todo lo que sucede en un hogar tenemos que dilucidarlo en el amor de Dios. No podemos decir, como decimos nosotros los dominicanos, echarle leña al fuego. Tenemos que darnos esa oportunidad de servir y ser servido, de educar en valores a nuestros hijos, en amor que es el ingrediente principal de un hogar. Porque ese amor va a permitir la tolerancia, el entendimiento, te va a dar cuenta cuando alguien, algún miembro de la familia, tu esposo, mi hijo, alguien que esté conviviendo bajo ese hogar. No es lo mismo una casa que un hogar, el hogar está lleno de ese ingrediente principal que es el amor. Ahí tiene que fluir grandemente con el sacrificio, ¿verdad? Esto es fruto de sacrificio. ¿Por qué? Porque una pareja no estuvieron juntas en el vientre y ni siquiera gemelos ni mellizos que estuvieron en un vientre en la misma etapa no van a reaccionar igual. Los seres humanos tenemos una identidad. Cada uno de nosotros somos diferentes en la diversidad, ¿verdad? Tenemos que amarnos, tenemos que apreciarnos. Lo que a mí me gusta probablemente no le guste tanto a mi esposo, no le guste a uno de los niños míos. A mí me encantan los limones dulces, me fascinan, para mí es una cosa que me encanta, pero yo no sé si a mi esposo le gusta tanto como a mí. Entonces muchas veces nosotros quisiéramos que las personas reaccionen como reaccionaríamos nosotros mismos, pero no puede ser así, precisamente por esa identidad que tenemos. Y es que en este nido de amor que es un hogar, tenemos que darle enseñanza a nuestros hijos. Miren qué linda se ve esa familia, se ve que están bien, que están en gozo, que están disfrutando en un parque junto. Las familias tienen que salir, tienen que salir con sus hijos, tienen que hacer una parte para también salir cuando puedan salir solos. Hablar cosas importantes para la familia, hablar cosas personales, hablar qué me gusta, qué no me gusta. Porque para tú contarle eso a alguien que no te va a dar quizá la orientación perfecta, habla con tu pareja, habla con alguien de tu intimidad, una persona que tú sabes que te va a dar una orientación. No nos lo sabemos todo, pero cuando hacemos la cosa en amor, nuestro hogar verdaderamente es un revanso de paz. Por eso cuando salimos de viaje, añoramos tanto nuestra cama, añoramos tanto nuestro país, añoramos tanto nuestra cultura, todas nuestras cosas. Así que vamos a fortalecer ese vínculo de lo que es un hogar, de lo que es la familia, de lo que es la relación de pareja. Bueno, pues, eso teníamos para ustedes y tenemos aún más. Quiero hablarles de lo que es el Reprimer Center, el centro capilar, que está solucionando todo problema de calvicie. Nosotros ahí le presentamos un antes y un después de un caballero que se veía muy viejo con esa calvicie y que cuando se le hizo su reemplazo capilar, recobró su juventud. Pueden ir sin ningún temor. Miren este señor cuando se le hizo su implante también. Una calvicie le añade 20 años más a una persona. Siempre le he comentado que la calvicie se manifiesta mucho más en los hombres que en las mujeres, pero cuando se hereda por parte de la madre, la calvicie es muchísimo más severa. Vayan sin temor a Reprimer Center. El teléfono es el 809-863-1333. Hagan su cita personalizada. Ahí le vamos a explicar todo. Ahí te va a encontrar solución. También tenemos unos productos que a las personas que no necesiten el implante, pues, le vamos a dar estos productos que lo van a tener que usar para siempre. Como si fuera pasta dental, que usted la usa todos los días, varias veces al día. Y también el jabón con el que usted se baña, usted lo usa todos los días. Así que vamos a hacer ese esforzito de aplicarnos este producto. Si la calvicie se está acelerando, pues, usar este producto dos veces en el día. Mire, yo le aseguro que aunque sea androgénica, esos cabellos van a permanecer ahí, ahí. Ahora, si se cerró el folículo, ahí solamente Dios puede hacer ese milagro. Bueno, pues, nos vamos a una pausa. Y cuando regresemos, vamos a hablar de cuál es la edad ideal para contraer matrimonios. Nos vamos a la pausa. ¡Gracias! Estás viendo Cananga Televisión, transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias, sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta, sin que se me acabe la recarga. ¡Ay, sí! Lo fácil que es de usar. ¡Sí! Hemos liberado nuestra app Ban Reservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet. Haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Ban Reservas. Tu banco fuera del banco. Ban Reservas. El banco de todos los dominicanos. Bien, continuando con Belleza es algo más. Ahora queremos hablar de cuál es la edad ideal para casarse. Hemos visto y hemos leído y entendemos y nos damos cuenta también, viendo los seres humanos, ¿verdad? Varón y hembra, que las personas, las mujeres tienen más madurez, alcanzan más madurez antes que los caballeros. Bueno, eso ya es un asunto de un médico, ¿verdad? Un psicólogo, un psiquiatra que hable el por qué ocurre eso, que la mujer alcanza mayor madurez primero que los hombres. Pero el tema es que queremos decir cuál es la edad que sería propicia para contraer matrimonios. Porque estamos viendo niñas, penoso, triste, desagradable, como hemos visto reciente, una niña con menos de 12 años, embarazada, y tener un niño de nueve meses, perdón, de nueve libras, que no sé cómo lo pudo tener en su vientre. Bueno, eso sería objeto de hacerle un análisis tremendo a esa niña o estudio, un cuidado especial para que no tenga trauma, como esa niña salió embarazada, ¿verdad? Pero queremos decir cuál es específicamente la edad ideal para contraer matrimonio. Como dijimos, la mujer alcanza mayor madurez, pero lo importante es que tanto el varón como la hembra sería lo ideal que hayan concluido sus estudios universitarios. ¿Y por qué yo digo esto? Porque cuando estamos estudiando tenemos muchas cosas que hacen muchos estudios, tenemos que cooperar en la casa, tenemos que estar, por lo menos en la época mía, estudiando inglés, que aprendiendo costura, que aprendiendo a tejer. Eso yo digo en el caso de la mujer, en el caso de los hombres, también con mi generación se acostumbraba poner a los niños, que en pintura, que en música, que en todo eso, pero también en un oficio, como arte y oficio, ¿verdad? Algo que ellos pudieran desempeñar, que tomaran tiempo, que no tuvieran esos tiempos vacos sin hacer nada en la casa. Lo ideal, como os dije, sería que hayan concluido sus estudios universitarios, una pareja ya como esa está preparada, ya esa persona sabe muy bien lo que quiere, ya esa persona, su matrimonio va a estar bien fundamentado, porque ya esa persona tiene conciencia de lo que está haciendo, ha visto a su alrededor cómo son las relaciones de pareja, miren qué cosa tan hermosa esa dos parejas, qué lindo. Y yo no entiendo por qué una pareja, después de estar así, abrazado, queriendo construir un hogar, amándose, se casan y luego pasan cosas tan desagradables que puede ser una tragedia. ¿Por qué? Porque no se ha elegido bien la pareja y también se ha llegado al matrimonio con una inmadurez, con una edad muy temprana, en donde no se entienden muchas cosas y está condenado el matrimonio al fracaso. Así es, vamos a ayudar a nuestros hijos a decirles que vamos a concluir sus carreras universitarias, su maestría, para que después tengan todo ese tiempo para dedicarse a su familia, a su dulce y bello hogar que tendrán. Así es que esto es lo que queríamos comunicarles y vamos a hacerlo, vamos a decirlo, vamos a ayudar a muchas muchachas por ahí que quizás los padres no le han dicho esas cosas. Y si nosotros tenemos confianza, nos podemos acercar, mira, estudia, prepárate, no es para competir con el hombre que te tiene que preparar, sino porque los tiempos han cambiado y tenemos que hacer aporte al hogar. Además, tus hijos, cuando sepan que su mamá es una ingeniera, una médico, una maestra, una artista que ha desarrollado todas sus cualidades, se van a sentir muy orgullosos. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos estaremos con Don Tito Olivo, licenciado en Economía, secretario internacional de su partido, la APD, un economista que varias veces en el día tiene que andar de canal en canal hablando de esta situación que ninguno queremos y mucho menos me imagino que querrá ni Rusia ni Ucrania porque son hermanos, son países que están bien unidos, cerca, ¿verdad? Cerquita, fronteras hacen y de todo esto, del génesis de lo que ha pasado y sobre todo de esa parte emocional, de esa parte familiar que está ocurriendo ahí, porque ahí hay una guerra, pero no nos podemos olvidar que hay humanos que necesitan alimentación, niños que estarán preguntando qué está pasando. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos, regresamos con el licenciado Tito Olivo. Gracias por ver el video. Estamos de regreso, estamos en muy buena compañía, estamos con el licenciado Tito Olivo, quien nuevamente nos dispensa con su visita a Belleza es algo más. Bienvenido, Tito. Gracias, Miriam, y gracias a los amigos televidentes que están a esta hora de la mañana, pero también en la noche, viendo el programa. Es que, bueno, me dicen que vamos a hablar del tema Rusia-Ucrania. Sí, sí, pero yo quería que me diera una panorámica del génesis de esto que está ocurriendo, porque se anunció que pudiera haber una guerra. No pensábamos que iba a llegar a eso, porque estamos en un tiempo en que la humanidad debe de pensar mucho lo que va a ser después de lo que el planeta completo ha vivido. Una gran pandemia que ha cambiado y ha transformado la vida del planeta completo. Y pensábamos que no, que esa guerra no se iba a dar, que se iba a ver madurez, tanto en Rusia, Ucrania y los Estados Unidos, que están como refering, ¿verdad?, del asunto, pero un refering parcializado. Yo quiero que tú nos informes a nosotros, nos digas con esa capacidad que tú tienes de comunicar y de, como un maestro, ¿verdad?, un catedrático que da verdaderas catedras. ¿Cómo se inició esto? ¿Cuál fue el génesis? Bueno, el génesis hay que ir a la caída del bloque socialista. Ucrania y Rusia, por cientos de años, fueron un mismo país. Por eso se habla del Rus, de Kiev, porque en el siglo IX, cuando Olaf ordena todo eso, la capital de Rusia no era Moscú, sino era Kiev. Y después, en el siglo XIII, con los mongoles, con la llegada de los mongoles, pues eso se dispersa y ellos tienen que ir más al este, ir caminando y se van a Moscú. Y todo eso lo toman los mongoles. Posteriormente, ya con el triunfo del socialismo en todo lo que es Rusia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, todo eso, se reagrupa otra vez la gran Rusia y al reagruparse ese territorio, Lenin crea lo que se va a llamar Ucrania. Y esa Ucrania, esa Ucrania surge ahí en 1910, después del 17, en 1920. Cuando se desintegra el bloque socialista, pues, Ucrania sale como un Estado, como un país y se declara una nación, se firma el acuerdo de Budapest y se le entregan todas las armas de destrucción masiva, nucleares, se le entrega a Rusia y al entregársele esas armas a Rusia, Rusia se acoge a un acuerdo de no tener conflagración con Ucrania. Pero se da una situación. A la caída de Rusia, del bloque socialista, se firma un acuerdo entre la OTAN y Rusia, en ese caso con Gorbachev, que era el presidente, y se determina que la OTAN no se va a extender más allá. Pero a partir del año 1997, la OTAN comienza a extenderse y desde 16 naciones, llega a 30 naciones. Eso no tuvo mayores consecuencias, porque el presidente era Boris Yersin, una persona que, no era ni pánica, sabe, vivía siempre tomando, se dice que vivía borracho y que no le prestó atención. Pero al llegar Putin, Putin comenzó a pedirle a la OTAN que no se siguiera extendiendo. Ellos siguieron extendiéndose. O sea, que cumpliera el pacto. Cumpliera el pacto. Y ellos siguieron extendiéndose. Y ya en el 2008, Putin le dice, óiganse, vamos a los acuerdos. Entonces, el jefe de la OTAN comete un error. Parece que todavía no tenía tanteado bien lo que era Putin. Y le dice que no, que la OTAN se iba a extender a cualquier nación que quisiera acogerla. Y que tenía en la mira extenderse a Ucrania y tenía en la mira extenderse a Georgia. Y se fueron a Georgia y Putin inmediatamente actuó en Georgia. Ellos se retiraron, trataron de extenderse en Ucrania y el presidente de entonces no aceptó. Le dieron un golpe de Estado a ese presidente. Y al darle ese golpe de Estado, Putin entra y toma Crimea, que anteriormente era ruso, aunque Nikita Khrushchev se lo había pasado a Ucrania en el año 1954. Se hace un referéndum en Cebotopol y Crimea y eso pasa a ser parte de Rusia, porque ese referéndum lo gana la población de esas dos ciudades con un 96%. Y se declaran las repúblicas autónomas del Donbac y de Lugán. Ahora, ¿qué pasa en esa situación, en el Donbac y Lugán? Que comienzan un enfrentamiento, los soldados que estaban ahí, se declaran a favor de la independencia del Donbac y comienzan a enfrentar los soldados de Ucrania. Llega a niveles de enfrentamiento, esos soldados de esa población es ruso parlante, o sea, es de origen ruso en su mayoría, y comienzan los enfrentamientos y se va a un acuerdo que se conoce como el Acuerdo de Minsk, porque se firma en la capital de Bielorrusia, que es Minsk, y participa Alemania, participa Francia y participa Rusia. ¿Y qué se acuerda en eso? Se acuerda que se van a liberar los presos de ambos bandos, se van a entregar los presos, se van a liberar también los heridos que tienen, se le van a entregar a cada bando los heridos, y se van a retirar las armas pesadas de todo alrededor del Donbac, o sea, de Lugán y Doniec, y se iba a trabajar en la construcción de una república autónoma, como lo existen los vascos y otras repúblicas autónomas en España, bajo el reinado de España, pero son repúblicas autónomas que tienen su presidente y todo eso. Todo eso se discutió en Minsk, pero no se comienzan a cumplir los acuerdos, y comienzan ataques al Donbac, o sea, a Lugán y a Doniec, y Putin comienza todos estos años a exigirle que se respetaran los acuerdos de Minsk, más de 14 mil muertos que la OTAN y Estados Unidos han dicho. Pero, ¿a dónde colma la copa? O sea, ¿a dónde se rebosa la copa? Cuando Putin sigue exigiendo que se respete, y el presidente Biden dice que ellos tienen derecho a decidir que eso de acuerdo que hubo anteriormente, pero que cada nación tiene derecho a exigir y escoger el sistema de mecanismo internacional de defensa que quiera. Putin no quiere que la OTAN se expanda, y mucho menos a Ucrania. ¿Por qué? Porque los cohetes nucleares que puede poner la OTAN en Ucrania están a cinco minutos de Moscú, y no le da tiempo a reaccionar. Y vuelve y le dice, señores, vámonos a cumplir el acuerdo de Minsk, y vamos a cumplir el acuerdo de que la OTAN no se va a extender. Ya se había extendido a una serie a Lituania, Letonia, Estonia, a todo eso que fueron parte de Rusia, y también a naciones que pertenecieron al pacto de Varsovia, como Rumanía, Hungría, Checolovakia, y todas esas naciones, se teñen de la OTAN. Él vuelve y le dice, y le dicen que no, que está, pero el presidente de Ucrania se embalentona, y dice que sí, que Ucrania va a pertenecer a la OTAN, y todas esas cosas. Y siguen los ataques, hay 14.000 muertos en el Donbass, que no se hace referencia a eso. Y Putin decide reconocer esas dos repúblicas autónomas, la decide reconocer como república, populares o ya independiente de Ucrania. Eso hace que Rusia tenga un protagonismo y decida bombardear a Kiev, a Jerón, una serie de ciudades importantes, tomar, comenzar a tomarla, no con el objetivo de quedarse como una invasión y anexarse esos territorios, sino con el objetivo de desarrollar las repúblicas populares de Donetsk y Lugan en el Donbass, alenzándole a Odessa, y que se cumpla el acuerdo. En el día de ayer, el presidente Zelensky de Ucrania, pues le dijo al presidente Putin que él estaba de acuerdo en entrar en unas negociaciones con Rusia cara a cara. Entonces, Putin le dijo que sí, que estaba de acuerdo. Y él planteaba que podía negociarse el reconocimiento de las dos repúblicas, de Lugan y Donetsk, y que podía reconocer a Rusia el territorio de... ¿De Odessa? De Odessa, no, de Crimea y de Cebotopol, y que otras partes, otros aspectos, tendrían que discutirse y eso tendría que irse como una especie de un referéndum para la población aprobarlo y todo. Y Putin le dijo que estaba de acuerdo. Eso hizo... Los enfrentamientos hicieron que los precios del petróleo llegaran hasta 137 dólares el barril. Y cuando se habló, se llegó a 109 dólares el barril. En el día de hoy ha subido un poco y está a 110 dólares y algo. Eso no solamente afecta a las dos naciones que están enfrentadas, que tienen ese conflicto, en el caso de Rusia y el caso de Ucrania, afecta a todo el mundo, porque los energéticos entran en todo el proceso productivo, desde el transporte de la materia prima, y si es de producción agrícola y se produce con abono químico, pues desde el abono que van teniendo hasta la distribución, el transporte y el procesamiento, todo lleva combustible. Y eso hace disparar los precios del combustible. ¿Por qué? Porque Rusia es el tercer productor de petróleo en el mundo, pero es uno de los principales productores de gas natural. El gas natural se produce, se utiliza también en la producción de abono, pero Rusia y Ucrania son grandes productores de fertilizantes, también de trigo. Rusia es gran productora de titanio, de oro y todo esto incide. ¿Por qué? Porque, bueno, en gran medida se le han puesto sanciones, no se han sancionado aquellas áreas donde Europa, en este caso, porque sí Estados Unidos, que importa poco energético, de Europa, en los bancos se han eliminado del fin bancario, de todo, excepto del petróleo, el gas y el carbón. Por eso, esa incidencia. Ahora, eso nos afecta a nosotros en grado sumo, porque somos una economía pequeña, con escasos niveles de desarrollo, con relación a esas grandes economías, y dependemos del turismo. Rusia y Ucrania traían muchos turistas aquí, o sea, de un millón, de la cantidad de turistas que recibe la República Dominicana, 200 mil y tanto, eran rusos y ucranianos, 180 mil rusos, y 30 mil o 40 mil ucranianos, y eso hace que esos turistas no lleguen. Ahí el Estado deja de percibir el pago de la tarjeta de turistas, que se le paga a ellos, los hoteles dejan de que la habitación que estaba ocupada por ellos no esté ocupada, el consumo que pueden hacer en la población, y todo eso nos va lastrando. Pero, hay otro tema. Al nosotros tener, depender de energía importada, como el caso del petróleo, el carbón, el gas, al esta subir de precios, y ya a ver anteriormente a todo esta situación, ver que venía un proceso inflacionario, esto le echa más combustible al fuego de la inflación, y eso nos resta competitividad, nos resta competitividad porque la producción de bienes, como ya hemos dicho, necesita de energético y se necesita de transportación, pero además nosotros dependemos del turismo, el turismo está resentido ya por lo que hablamos de la pérdida de esa cantidad de personas, pero en tiempos de guerra las personas reducen su gasto de turismo, no se van a vacacionar, quizás como nosotros estamos tan lejos del teatro de operaciones, eso no represente una carga, pero cuando tú mides en Alemania, en España, cómo están cayendo las acciones, y una de las que están cayendo rápidamente en la bolsa, es las acciones vinculadas al turismo, entonces eso tiene su lógica, como se viaja menos, se gasta menos, pues las acciones en bolsa de valores caen, ahora, que también, como también no 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 puedes afectar, no puedes reducir, porque aquí el crecimiento económico está muy vinculado a las remesas que mandan los familiares, porque es una compensación que se le da a la familia que se queda aquí en República Dominicana, y está muy vinculada también al turismo y a la construcción, pero la construcción está muy vinculada al desarrollo de proyectos turísticos, entonces eso puede frenar, y si a eso le agregamos que por los niveles inflacionarios en Estados Unidos se decidió subir la tasa de interés y eliminar aunque no lo dijo Biden, eliminar esos estímulos monetarios que le estaban dando a la familia por quedarse, puede ser que las remesas se reduzcan y ese impacto con esta cuestión no cree grave problema. Me ha gustado una cosa de lo que está sucediendo que no hubiéramos querido que sucediera, pero esta es una situación entre hermanos, vemos que la mayoría de las personas en Ucrania hablan ruso y en los países que se han que han obtenido su independencia, ¿verdad? Entonces nosotros los dominicanos hemos vivido y hemos visto lo que ha pasado con personas que no estaban esperando que iba a suceder esto en sus países como Rusia y Ucrania y vinieron aquí como turistas muchos aquí que es un país que acogemos con ese calor caribeño que tenemos bueno nos hemos solidarizado pero hay personas empresarios que salieron a vacacionar y imagínense la situación que ahora enfrentan es lamentable que esto suceda entre hermanos y que bueno que aunque hemos visto cierta intervención de varios países no se han atrevido a entrar es como en una casa tú puedes darle alguna sugerencia pero no obligar y que bueno que se ha dejado que sean ellos que se entiendan es una buena noticia que el presidente de Ucrania quiera acercarse a Vladimir Putin hemos visto la interesa de este hombre reclamando que esos acuerdos se respeten y como dijo Benito Juárez el respeto al derecho ajeno es la paz debemos de practicar pero yo quiero que toquemos un tema más humano la cantidad de hombres y mujeres que están en el campo de batalla pero también las familias que se han quedado en su casa que incluso al igual que aquí viven del día a día esas personas muchos de ellos están pasando situaciones difíciles porque me han contactado amigas mías que viven para cerca de ahí pidiendo que ayudemos a familia en necesidad cuál ha sido la situación de la familia la niñez porque también encontramos desinformaciones a mi lugar de trabajo llegó una amiga mía y me dijo ay qué dolor en mi corazón ay cuánto qué tristeza ay a un hospital que lo bombardearon de niño y yo le dije no crea eso que no es verdad que a hospitales van a bombardear esas son cosas del pasado esas mentiras eso no es verdad son objetivos específicos que se bombardean así que tú tranquila es que tú no puedes comentar Tito en una guerra lo primero que se pierde es la verdad aquí vimos que Estados Unidos intervino intervino a Irak y dijo que había armas de destrucción masiva armas que nunca aparecieron Hassan cuando publica los crímenes de guerra y la tortura de Estados Unidos es perseguido y ahora lo quieren sancionar deportándolo de Reino Unido hacia Estados Unidos para que le puedan cantar hasta cadena perpetua allá por solamente decir la verdad ahora hemos visto que los norteamericanos las cadenas europeas y de Estados Unidos han bloqueado las cadenas rusas yo he tenido que hacer maravillas para poder entrar a RT y a Sputnik porque a cada rato lo bloquean entonces ¿por qué bloquean? para imponer su verdad y no escuchar la verdad del otro cuando se habla del bombardeo de un hospital no fue el bombardeo a un hospital de niños prácticamente era un hospital de niños pero había sido tomado por las milicias fascistas seguidora de Mussolini y de Adolfo Hitler a Zoe que es una milicia que está habían sacado los pacientes y habían tomado eso para enfrentar a las tropas rusas cuando se le hizo el bombardeo no se le hizo el bombardeo al hospital se le hizo el bombardeo a esas tropas que estaban ahí adentro en un lugar que no podía haber sido tomado por ellos porque eso está prohibido en las convenciones de Ginebra y una serie de convenciones de que lugares como hospitales escuelas y todo eso no pueden ser tomados por los combatientes para defender o atacar un territorio entonces ellos hablan de esa situación lamentablemente en una guerra no solamente los soldados que están al frente de la guerra sufren los avatares de la guerra sino que en gran medida sufren también la población y mucho más que los soldados la población la sufren ¿por qué? porque el soldado sabe a dónde va y el que está defendiendo sabe lo que está defendiendo pero el que está en una casa y una bomba cae y destruye o que está en su casa y no ha podido hacer los acopios suficientes de alimentos pues entonces ellos van a sufrir esos 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 esa situación pero también existe otro problema ¿y cuál es el problema? el problema de abastecimiento llega un momento que por los niveles de enfrentamiento que se están dando tú no puedes salir de tu casa y al tú no poder salir de tu casa no te puede abastecer ni de agua potable ni de alimento y va a pasar penuria hay otra situación que se da ahí en Ucrania el frío es alto entonces cuando los enfrentamientos tumban las redes eléctricas por cuestión estratégica se bombardea una planta de generación eléctrica la población va a sufrir entonces ese ese cruel invierno que lo golpea y desabastecimiento de alimentación si no eso lo lo dijimos ya entonces ahí hay esa situación precisamente por el tema energético y esa cosa es que el ministro de energía de Alemania cuando de Estados Unidos le pidió que sacaran del suite bancario a Alemania a Rusia le dijo si nosotros sacamos del suite a Gazprom y a Berpan a los dos días vamos a estar andando a pie pero no solamente a los dos días están andando a pie porque Alemania depende en un 65% del gas ruso y depende en alrededor de un 30% del petróleo y tiene también una alta dependencia de carbón si no es que también se van a morir de frío si la calentación necesitan gas para eso que interesante muchísimas gracias Tito por estas informaciones tan valiosas esperamos que haya un entendimiento entre el presidente de Ucrania y Vladimir Putin que muchas personas pensaban que él iba a ser un desastre que iba a ser algo que nos íbamos a lamentar la humanidad que no iba a quedar nadie pero gracias a Dios se están manejando las cosas con mucha mesura también los Estados Unidos lo han hecho han hecho su parte y eso es muy importante entonces ¿cuáles son tus palabras finales? no darte las gracias a ti por traerme darles las gracias a los amigos televidentes y una situación la República Dominicana tiene que romper esa dependencia energética del exterior y tiene que hacerlo con energías renovables tiene que ir a la producción de hidrógeno verde ¿por qué tiene que ir República Dominicana a la producción de hidrógeno verde? para darle estabilidad al sistema tiene que darle estabilidad al sistema energético y hoy hoy es más barato producir hidrógeno verde en Manzanillo o producir hidrógeno verde en Baní que traer gas natural de Estados Unidos o de Argentina o de donde sea que haya gas natural va a ser mucho más barato producirlo aquí Bueno, quiera Dios que así sea nosotros tenemos el anhelo el deseo de ver que nuestra nación siga hacia adelante el presidente está empeñado en eso y todas las personas que apotamos a ese cambio se necesitan cambios profundos en nuestra nación en nuestros hogares que la tierra se llene de la gloria de Dios muchísimas gracias Tito Olivo por estar con nosotros en Belleces Salgo Más y a ustedes nos vemos en la próxima semana muchísimas gracias Gracias